bienvenidos hermanos de libra a amor en vela tarot de veras muchísimas gracias por todo su amor su apoyo sus bendiciones sus comentarios esta tirada es una tirada de los angelitos que se está transmitiendo a todos ustedes este 24 24 de noviembre increíble verdad gracias padre santo amén muy bien esta tirada es una tirada para nuestros hermanos de libra vamos a ver qué es lo que nuestros agritos tienen para todos ustedes estoy muy agradecida muy bendecida con todo su amor su apoyo sus bendiciones de veras que estoy muy agradecida favor de que me den a saber en qué parte del mundo está recibiendo este mensaje que se está transmitiendo para todos ustedes con muchísimo amor también vamos a decir un mensaje todos estos caritas de los corazoncitos vamos a ver qué es lo que nuestros agritos muy bendecida estoy feliz como una hombre y de veras que sí estoy muy agradecida con todo su amor sus bendiciones su apoyo estoy regalando tiradas personales gratis para el vídeo que tenga más videntes así de que sí y el vídeo que tenga más comentarios si quieren una tirada gratis por de que me dejen a saber los comentarios para elegir a la persona adecuada si quieren dejar 50 mil mensajes para para tener más visibilidad a su nombre adelante muy bien y aquí vamos a ver qué es lo que nuestros agritos tienen para todos ustedes vamos a empezar con el quinto mensaje es el 6 de copas motivación así es de que alguien quiere venir te a traer alguien quiere venir te a traer serenata alguien quiere venir a comunicarse contigo alguien quiere venir a a darte a saber tus sentimientos románticos y aquí la reina de bastos te estás amando te estás valorando te sientes como con una energía como que estás infectada de energía de felicidad de pasión de de como que te sientes que como una quinceañera como un quinceañero una energía una vitalidad mucha felicidad a todo alrededor así de que te estás amando te estás valorando sabes lo que te mereces de esta bella corta vida y te estás amando y estás en tu estás haciendo todas tus decisiones también inteligentemente y aquí continuamos con el 6 de bastos victoria éxito triunfo hermanos así es de que estás recibiendo honores promociones reconocimientos públicos definitivamente éxito y triunfo hermanos y aquí continuamos con tu cuarto mensaje que es el rey de bastos así es de que una energía muy positiva una persona que tiene mucha pasión que es muy decidido muy de decidida así es de que una energía una oferta que viene a ustedes como un rey una energía muy estable muy muy inteligente muy muy guapo muy guapa de aquí el mundo hermanos del libro el mundo brillante éxito mucho éxito brillante es tiempo de que goces todos tus éxito todos tus ha hecho tus sueños en realidad has crecido espiritualmente libertad de tienes la libertad de hacer lo que tú deseas tienes mucho orgullo en ti mismo así es de que en nuevos principios una nueva fase de tu vida libre estás empezando a lo mejor un nuevo trabajo o una nueva fase de tu vida que te estás amando te estás valorando y estás viendo con con mucha claridad lo que deseas de esta maravillosa vida y aquí continuamos con un mensajito de estas bellas cartas así es de que hay un mundo encantado que te espera así como los 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 árboles esconden las semillas así es de que hay que hacerle caso a tu corazón hermanos de libras de caso a tu corazón y hay que tener barreras saludables a tu alrededor y es tiempo de que tomes control y poder y crear tus sueños en realidad sí sé que es tiempo de que tomes las riendas de tu de tu felicidad de tu vida y hay que tomar los pasos adecuados hacia nuestras metas hacia nuestros sueños hermanos de muy bien ahora vamos a clarificar un poquito con esas bellas cartas vamos a ver qué es lo que nuestros ángeles a saber en este 24 de noviembre increíble verdad vamos a ver qué es lo que tenemos para nuestros vamos a recibir dos mensajitos por estación para dar un poquito más de clarificación a estos bellos mensajes vamos a recibir dos y se vais a correr hermanos se vais a correr muchísimas gracias muchísimas gracias por todo su amor su apoyo y aquí tienes que hacer una decisión tienes que dejar de proteger tu corazón y tomar los pasos adecuados hacia tu amor hacia esos sueños hacia esas metas que has deseado si es de que vas a empezar algo nuevo estás empezando una nueva fase de tu vida donde vas a recibir mucha felicidad pero tienes que tomar una decisión aquí hermanos de libra y aquí la emperatriz y el caballero de espadas te estás amando te estás valorando ya no vas a dejar que el poni express que entre y sale a la hora que le da su regalada gana que entra y te abre todos los cajones se come toda tu comida y te deja sin leche si es de que ya 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 te estás vibrando muy alto para dejar que ese poni express entre en tu vida estás más hay una oferta que es más que está vibrando igual de alto que tú porque tú estás vibrando igual de alto que la emperatriz que es un lugar más alto que los reyes así es de que estás vibrando muy alto te estás amando y estás poniendo tus 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 barreras saludables te estás amando y no vas a hacer opción ya más así es de que estás tomando las riendas de tu vida sea tu felicidad hacia el éxito y ya ya no vas a dejar que las personas te tomen como una opción y aquí nuevos principios hermanos del libro nuevos principios muy verdaderos con mucha victoria estás rompiendo esas cadenas estás quebrando esos rompiendo esos círculos porque porque este has transformado espiritualmente porque estás vibrando muy alto porque te estás amando porque te estás valorando porque sabes que la vida es muy cortita hermanos de el libro para no ser felices y la felicidad solamente puede venir de dentro de ti y aquí el cuatro de copas y el cinco de espadas definitivamente que le estás dando a la espalda a todos esos pensamientos negativos los estás transformando pensamientos negativos y no vas a no vas a recibir cualquier oferta vas a vas a vas a oír vas a oír esas personas que te quieren venir a cantar en el oído que te quieren venir a ofrecer esa esa copa divina y estás analizando todas las situaciones antes de tomar acción así es de que estás dejando todos esos pensamientos negativos te estás empezando te estás amando te estás amando estás vibrando más alto y estás empezando nuevos principios hermanos de muy bien ahora vamos a recibir un mensajito por estación de estas bellas cartas para darles un poquito más de clarificación qué bonito es lo bonito de las que todo es bendecida muy agradecida estamos dando regal estoy regalando tiradas gratis al vídeo que tenga más videntes y más comentarios favor de que me den a saber si están interesados en participar me encanta comunicarme con todos ustedes y conocerles más profundo ojalá y que pronto vaya a visitarles a mis hermanos y hermanas de todo el mundo a conocerles en persona y hacer tiradas personales y aquí el caballero de micael tiempo de que te muevas toma es tiempo de tomar acción de hacer tus decisiones inteligentemente y cambios drásticos así que va a haber cambios cambios y acción rápida y aquí la sota de ariel no vas a tener una oferta una oportunidad que viene hacia ti una excelente oportunidad algunos de ustedes van a recibir becas van a crecer vas a pasar a meterte a la escuela otra vez vas a tomar a la mejor a seminarios pero definitivamente vas a crecer en tu carrera en tu en tu trabajo en lo que haces así es de que estás tomando educación para ascender para crecer en tu en tu educación en tu trabajo y aquí con el 7 de ariel tienes has invertido tus tus monedas y es sabiamente y pronto con ten paciencia pronto vas a cosechar pronto vas a cosechar así es de que has plantado las semillas adecuadas libre y pronto vas a empezar a cosechar todo ese trabajo todo ese todo ese todos esos trabajos todo ese todo eso que te mereces y aquí con el 9 de ariel no te preocupes por cosas innecesarias enfoca tus pensamientos en lo que deseas así es de que hay que transformar esos pensamientos negativos hay que dejar el pasado pisado libra porque ya no se puede ya no se puede cambiar y hay que soltar esos sentimientos de culpa de preocupación hay que dejárselo todo a nuestros angelitos hermanos de libre muy bien aquí continuamos con el 10 de ariel la carta más feliz del tarot hermanos no hay nada de que preocuparse hay que estar agradecido fin a mucho éxito en tus finanzas en tu dinero y en tu y en tu retiro en tu en tu futuro así es de que vas a recibir muchas abundancias muchos muchas bendiciones hacia ti y a tu familia hermanos de de libra salud hermanos salud y bendiciones muy bien ahora vamos a continuar con los ángeles con los ángeles de romance vamos a ver qué es lo que nuestros ángeles de romance nos quieren dar a saber en esta bella bella mañana verás qué bonito es el lo bonito vamos a recibir un mensajito por estación para todos ustedes hermanos de libra muy bien por favor de que me den a saber en qué parte del mundo está recibiendo este mensaje y hay que dejar de tratar de controlar todas las situaciones hay que dejar que todo se desenvuelva naturalmente libra y aquí en niños niños se están afectando a tu relación amorosa así es de que algunos de ustedes la mejor están embarazados o tienen hijos y no les está afectando su relación amorosa perdón aquí hay que ser más cariño hay que acariciar a nuestra persona que cerrar el ojo hay que ser más cariñosos con nuestros seres queridos hermanos de libra y aquí te mereces ser amado alguien te quiere flechar con las flechas de cupido y te mereces ser amado te mereces amar y ser amado hermanos ese es nuestro derecho de nacimiento un nuevo amor hermanos una nueva persona nueva persona está estimulando tus sentimientos románticos románticos amén muy bien ahora vamos a recibir un mensajito de los angelitos para dar un poquito más de clarificación pero tienes el mundo en tus manos nuevos principios con mucha victoria mucho éxito hermanos de libras y así es de que salió el triunfo éxito para todos ustedes y un nuevo amor y aquí tu mensaje de estas bellas cartas libra es tanto tan el amor está todo estás rodeado de amor el amor está todo tu alrededor todo el tiempo siempre siempre velo y a él y a su verdad así es de que hay que hay que vivir nuestra vida con mucho amor y con mucha verdad y vas a ver que tus bendiciones y vas a ver si vas a vas a sentir el amor a tu alrededor siempre hermanos de libras muy bien ahora vamos a cerrar con broche de oro de oro hermanos de libras que es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar y estoy también estoy accesible para hacer tiradas personales si están interesados deben saber para darles mis datos para y cuánto cuesta muy bien vamos a recibir un mensaje de los angelitos y un mensaje de qué es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar y aquí tu mensaje de los angelitos libra es hay que jugar duro hay que encontrar tiempo para sonreír para chalanear para juguetear y para gozar del uno y el otro y eso va a hacer que tu relación se profundice hermanos así es de que hay que hay que jugar hay que encontrar tiempo para para reír y para gozar y aquí que es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar libra tu persona en mente te quiere decir que que se recuerdan de ti constantemente siempre te tienen en su mente libra esta es tu tirada libra muchísimas gracias suscríbanse compartan y apachurren el dedito para arriba comentarios hermanos los quiero mucho y bendiciones muchas gracias y